Hola YouTube bienvenidos a un nuevo video para el canal de Animal Family, yo soy Johan y hoy quiero presentarte un nuevo integrante para el canal, quieres saber quien es? No dejes de ver el video. Como siempre a mi lado derecho estarán apareciendo las metas que tenemos para este 2021 en donde para Instagram es llegar a los 5000 seguidores y para YouTube es llegar a los 10.000 suscriptores, se que con tu ayuda lo podemos lograr así que si eres nuevo quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita y me vayas a seguirme en mis redes sociales que como siempre estarán apareciendo por aquí o en la descripción del video. Ahorita si dicho esto, ¡vamos allá! Y bueno muchachos aquí les presento entonces a Sakura, ya es una cobaya que va a tener o va a cumplir aproximadamente dos mesesitos, ya está por cumplirlo en los próximos días, llevo con ella ya aproximadamente unas tres semanitas listo, sino que pues la verdad no la había presentado porque había estado pues con la semana en la que pues las dejó solas cuando llegan, en el proceso de junta, entonces pues solamente hasta una vez estuviesen juntas, ella inhala, pues ya decidí presentarlas pues o presentarla a ella formalmente, listo y ellas están conviviendo en la jaula, la saqué ya entonces un momentico como para que, para presentarla y para que la conocieran, pero nada pues aquí la tienen, es una cobaya angora, como lo pueden ver ahí de pelo largo, por todos los medios traté de buscar cobayas en adopción, pero pues la verdad fue casi que imposible, aquí en mi ciudad pues la verdad no es que sea mucho pues la cantidad de estos animalitos y por ende pues la adopción tampoco es que sea mayor, hasta que pues nada, no pude dar con una persona que me la diera una adopción, pero pues di con ella que la verdad estaba con una persona que la tenía bien cuidada, porque tampoco quería comprarla digamos en una galería por el tema que les había indicado videos anteriores de que pues no las tenía muy bien, entonces opté más bien entonces porque si le iba a comprarse la comprar a alguien que me asegurara de que la tenía bien tenía, en este caso pues la persona pues le nacieron, nació ella y pues otro hermanito, si y pues yo opté solamente por ella, la verdad ya hablando un poco acerca de la junta de ella pues con Nala, fue bastante bastante sencilla entre comillas listo y por parte de ella pues pues porque al ser una cobaya pequeña pues no está como en eso de querer ser territorial o querer dominar, entonces pues más bien ella era como la dominada por Nala, listo, pero pues por parte de ella no hubo mucho problema, igual Nala tampoco fue que le hubiera puesto pues mayor pereque, solamente pues como al inicio mientras se conocían, pero ya después todo super, listo, entonces por ese lado también es importante que si ustedes tienen una sola cobaya y quieren comprarle otra, en la medida de lo posible buscar una que sea más pequeña o recién nacida, pues igual que la diferencia de edades no vaya a ser muy grande, que no es lo mismo pues tratar de juntar dos cobayas jóvenes o una recién nacida, bueno esta vez pues en el momento de juntarlas tenía que aproximadamente un mes o una semana, y Nala tiene ya cuatro o cinco meses, entonces pues son cobayas relativamente jóvenes, no es lo mismo pues que si yo hubiera juntar una cobaya de dos años con una de cinco meses, cuatro meses, listo, se puede hacer el proceso de junta, pero por lo regular ya para esas edades, por lo regular pues tienden a ver como esos aspectos o esas ganas como de tener dominancia, entonces ahí es donde se pueden generar como los enfrentamientos y las peleas pues, pero de resto todo super bien realmente en cuanto a la junta de ella con Nala, ahorita le voy a traer a Nala para que pues se acompañen ahí. Y bueno muchachos ahí ya pueden ver entonces ustedes a las dos cobayas juntas, la verdad la relación que tienen ha sido bastante, bastante buena, mejor de lo que me esperaba inclusive, más que todo pues por parte de Nala que ya había tenido como esos antecedentes de territorialidad en donde pues estaba, la chica que me la dio me lo dijo, entonces era más como mi miedo pero nada, afortunadamente se dio bien el proceso de junta y pues ya están conviviendo bien las dos. Y bueno muchachos hasta aquí vamos a dejar el video, espero realmente este haya sido a su agrado, si fue así por favor no olviden darle su like, compartirlo, comentar cualquier duda o sugerencia que les haya quedado y sobre todo invitándolos nuevamente a que se suscriban al canal para que así me ayuden a llegar a la meta que tenemos para este año que es alcanzar los 10.000 suscriptores, nos vemos en una próxima ocasión, chao chao. ¡Gracias!